Música Hey, que pasa amiguetes, muy buenas Aquí vuestro hombre Pac Fernández Y bienvenidos a Bloodborne Hace ya unos meses que lo subimos al canal Bueno, casi un año ya Cuando me compré la Play 4 Alquilé este juego Y bueno, me gustó, pero claro Como era alquilado pues no podía tampoco hacer una serie ni nada Así que subimos solamente un vídeo Hoy eso ha cambiado porque ahora tengo el juego Y ahora voy a poder jugar largo y tendido Claro que sí, como tiene que ser Así que por qué no, me he dicho Pues vamos a grabarnos, ¿no? Que llevamos ya una temporada subiendo los mismos juegos Y he pensado que estaría bien variar un poco Y yo creo que este juego que tenía muchísimas ganas de darle Es perfecto para el caso Así que vamos a comenzar Vamos a darle a nueva partida Por supuesto Y vamos a ver el intro Sangre pálida Bien, has venido al lugar apropiado Yarnan es el hogar del trasvase de sangre Solo debes desentrañar su misterio ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia Antes necesitarás un contrato Que tío más feo Madre mía Pues muy mala cara tiene el muchacho Ahora vamos a pasar a la creación del personaje Vamos a hacernos a un muchacho Llamado Buck Claro que sí Buck Venga, Buck Vaya pinta que tiene el tío de caballero inglés ¿Verdad? Género está bien Edad vamos a ponerle madura Dice que afecta al aspecto No a las habilidades ni nada Origen Vamos a ponerle un pasado violento Aspecto La voz Madura Constitución Corpulento superior Por ejemplo Ajustes de escala Lo vamos a dejar igual Ajustes de piel Vamos a darle un color así Tostadete Detalles de cara Rasgos Forma de cara Mejor Vamos a empezar a toquetear aquí un poquito Esto me gusta a mí Está guay El editor de personajes está bastante chulo Tiene un montón de Un montón de opciones Podemos ir tocando Pues prácticamente lo que nos dé la gana Vamos a darle así unos Unos ojazos Bueno, los ojos tan grandes no Que va a parecer un alien Ni tan pequeños tampoco Una cosa así normal Intermedia Ahí, ahí Ahí me parece que está bien Caballete Bueno, el caballete es la napia Mira tú Qué pedazo de napia se le puede poner al tío A lo Dustin Hoffman No, vamos a ponerla Más normalita Una cosa normalita Tiene una nariz muy estrecha el tío Muy estrecha No me gustan las narices tan estrechas Vamos a ponerle una nariz Un poquito más ancha Claro que sí, hombre Un poquito ancha Que parece que el tío ahí Que yo qué sé En fin Mejillas Labios Boca Esto es un poco tontería en realidad Porque la cara luego no se le va a ver No se le va a ver casi nunca Porque siempre está de espaldas Y cuando no va el tío siempre con capucha Y cosas así Así que no Esto es un poco tonto tocarlo mucho Pero lo que me hace a mi ilusión Ahora lo vais a ver Me hace bastante ilusión Aparte ponerle una peluca potente Oh, qué pelucón Madre mía Y una barba Ahí A lo yo en nieve Mira, a lo yo en nieve Está muy guapo, ¿no? Sí, yo creo que es demasiado guapo Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle La pupila derecha Mira, el ojo ahí Casi blanco Y la pupila izquierda Todo lo contrario Uy, uy, uy Ya da más mal rollo Que sí Ya da un poco más de mal rollo Luego podemos también Algo que nos hemos saltado Estaría aquí, ¿no? En cejas Vamos a ponerle unas cejas diferentes Claro, una ceja así Un poco más de, ¿no? De guerrero el tío Y por último Vamos a ponerle Una cicatriz Una cicatriz bien grande Se la vamos a poner así Grande, grande, grande Y se la vamos a poner Sobre el ojo este Uy Uy, qué maravilla Mira, mira, mira Mira qué bonito Uy, si se le pudiera poner el ojo así ¿Se podrá? Lo voy a probar ¿Te imaginas que se le pudiera poner un ojo más pequeño que el otro? Eso sería la hostia, ¿eh? Tamaño pupila izquierda No, tamaño de pupila pero no de ojo Uy, esto se da más mal rollo aún Pues entonces creo que no Que no se puede Creo que por desgracia No podemos tocarle un ojo izquierdo O sea, un ojo independientemente al otro Si no, lo pondría así Que así quedaría mortal Venga, lo vamos a dejar así el personaje Y vamos a pasar ya a la acción Así que, terminar Y seguimos viendo el intro Bien Todo sellado y firmado Y ahora comencemos la transfusión Ah, no te preocupes Pase lo que pase Creerás que solo ha sido un mal sueño Ah, no te preocupes Qué buen rollo, ¿eh? Bueno, parece fotosensible el pobre Arde, pequeño, arde La cosa mejora Por momentos Que aco Vale, pues ya estamos en la clínica de Iosefka Iosefka Bueno, ya estamos aquí Ya podemos empezar a rular Con nuestro maravilloso personaje Aquí hay algo Busca sangre pálida Para superar la caza Correcto Está bien echar un vistazo De vez en cuando, ¿no? Aquí al principio Tampoco va a salir nada Y bueno Lo primero que tendremos que hacer Será salir de la clínica Atacar arma derecha Atacar arma derecha El tío como hace ahí judo Bueno, a ver Fijar, cancelar objetivo R3 Un segundo Ya me había aparecido a mí Uy, perdón He pulsado los gatillos del mando sin querer Pues eso Esto recuerdo que Yo creo que esto está puesto Para que te mate Básicamente Pero vamos a intentarlo Yo soy un tío positivo, ¿verdad? Toma Le pegamos unas cuantas hostias Madre mía Wow Dale Eh, me ha dado de lado Esos trampas Bueno, empezamos a morir Empezamos a morir No, de todas formas Ya os digo yo Esto, hombre Seguro que hay gente Súper habilidosa Que lo mata Seguro O no hace falta Que sea tan habilidosa Pero seguro que lo mata la peña Pero Esto yo creo que está puesto En principio Para que mueras Y llegues al A donde vamos ahora El sueño del cazador Esto además fue exactamente igual Cuando jugué la primera vez Me llevo una paliza Y aparecemos aquí Es, digamos, la presentación De este lugar Idílico, ¿verdad? Estamos en ese sitio Tan Tan oscuro Y tan retorcido Y ahora aparecemos aquí Esto ya no da tan mal rollo, ¿verdad? Todo tan bonito, ¿eh? Bueno, el castillo da tan bien No es que dé buen rollo Ese castillo ahí Que parece que ahí vive el conde Drácula Pero Pero bueno Es un sitio Seguro Es un sitio seguro Para nosotros, ¿vale? Bueno, si usamos esta lápida Podemos volver Al lugar donde estábamos Y cuando vayamos desbloqueando Más checkpoints Pues podemos viajar De una ubicación A otra Aquí nos regalaban armas Esto nos va a venir muy bien Podemos elegir Entre cuchilla dentada Hacha de cazador O bastón Yo voy a elegir El hacha El hacha a mí me gustaba bastante Es un poquito lenta Pero merece la pena Y aquí un arma de fuego Vamos a elegir la pistola La pistola Digamos que lanza proyectiles Y el trabuco lanza Pues perdigonazos Plomazos así Digamos que puede Darle a varios enemigos ¿Y esto qué es? Un cuaderno recibido De los mensajeros Deja mensajes a estos leales Servientes Para compartirlos Con cazadores de otros mundos Vale Un cuaderno para escribirle Mensajitos a otras personas Para las funciones online De este juego Que tiene unas funciones online Bastante interesantes Bueno Pues yo creo que ya estamos Preparados para volver Otra vez a la clínica Solo que ahora vamos a equiparnos Las armas que nos han dado Muy bien Mira que hacha Uy Uy que hacha Y la pistola Y si le damos al R1 Al L1 Perdón Toma Uy Mira lo que se convierte esto Bueno Vamos a pegar buenas hostias Con esto Sin duda Bueno venga Vámonos a la lápida Y volvemos a la clínica Planta de pacientes Volvemos allí Y ahora vamos a hacer Una nueva visita al lobo A ver si ahora están valientes También Ahora Lo vamos a poner en su sitio ese Bueno ya estamos aquí Ahora aparecen más consejos Que antes Atacar Paso atrás Rodar rápido Bueno esto ya lo tenemos controlado Disparar arma izquierda Options Abrir menú Nada que no sepamos ¿Verdad? Bueno vamos a por el lobo Otra vez Aquí tenemos nuestros ecos de sangre Bueno los ecos de sangre Digamos que son como Los puntos de experiencia De este juego Cuando matamos enemigos Conseguimos ecos de sangre Y eso luego lo podemos Canjear Por bueno podemos Para subir de nivel Para comprar armas Y cosas así Bueno vamos a hablar Con nuestro amigo Hola lobo Toma tiro que te pego Toma tiro que te pego Me da Eso no entraba No eran parte de mis planes Bueno cuando nos matan Los ecos de sangre Se quedan en el suelo Tenemos que ir allí A recuperarlos Si nos matan otra vez Y no los recuperamos Entonces vamos a Se van a quedar Digamos los segundos ecos de sangre Y los anteriores Los anteriores desaparecen Cosa que no conviene En absoluto Vale creo que tenemos Que ser un poco Más agresivos Con ese lobo Hemos sido muy Muy tranquilos Vamos a fijar el objetivo Y directamente le pegamos De hostia Y ya está Mira que fácil era Muy bien Vial de sangre Que me dan Hijo de puta De verdad que No me esperaba eso Bueno Recuerdo también Que al principio Volvíamos aquí Y nos daban Otro ítem Aquí estamos ¿Has salido de caza? Entonces lo siento mucho Pero No puedo abrir esta puerta Soy Yosefka No puedo exponer A los pacientes De mi clínica A la infección Sé que cazas Para nosotros Para nuestro pueblo Pero lo siento Por favor Es todo lo que puedo hacer Más lo siento yo Yosefka Y buena cacería Gracias Gracias Venga pues ahora sí Vamos a salir ya De la clínica Y ahora ya digamos Que empieza el juego O sea Daos cuenta Que no hemos empezado todavía Esto sería como el tutorial Y ya me han matado dos veces ¿Eh? Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí O sea que Imaginad Bueno Yo voy a intentar No rajear mucho Algunos de los que hayáis visto Mis directos y tal Me habréis visto Lo que pasa cuando me enfado Se me va un poco la cabeza Vamos a intentar que no ¿No? Para estar A guardar la compostura De todas formas En este juego Hay que estar mentalizado De que se va a morir ¿Vale? Que morir Vas a morir Muchas veces De forma incluso Injusta Bueno mira que maravilla De escenarios Tío Y el sonido Chulísimo también El sonido muy logrado Mira aquí tenemos Balas de mercurio Son las balas Que vamos a usar Con nuestra pistola Bueno pues Creo que hay que ir por aquí ¿No? Pues no Por aquí no Por aquí Yarnam central Vale No me fío un pelo ¿Eh? Mira Venga Un golpecito Siempre se lo tengo que dar De regalo Vial de sangre Y dos viales De sangre más Aquí tenemos Un señor dormido Yo te despierto Mira Madre mía La que me han dado Bueno me queda mucho Que aprender aquí Evidentemente Joder Si cualquier enemigo De estos Me pone a temblar ¿Qué vamos a hacer Con los jefes Cuando lleguen? Vale Escalera Me gusta echar un vistazo Siempre Cerrado por un dispositivo Y aquí tenemos Alguna cosilla más Para Para saquear Vial de sangre Y ya está ¿No? Muy bien Venga Pues vamos a subir Por esa escalera Que si no recuerdo mal Nos va a llevar Al siguiente checkpoint Pero me voy a curar Viales de sangre For life Ahí vamos arriba Suena por dios Bueno aquí tenemos La lámpara Vale Estos son los checkpoints Una vez que activamos Esto Ahora podríamos Teletransportarnos A otras lámparas Del juego Podemos ir Al sueño del cazador Podemos ir A otros lugares Del juego Y cuando muramos Pues vamos a aparecer Aquí Vale Justo aquí Digamos que es un checkpoint Porque si no Pues tendríamos que volver aquí Tendríamos que matar otra vez A todos los enemigos Bla 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 Ahora vais a ver Como funciona el juego Porque seguramente Me matarán alguna vez Hombre yo voy a intentar Que no pero Es probable Vamos a equiparnos En los objetos rápidos Los guijarros Y los cóctel molotov Los guijarros son piedras Simplemente que lanzamos A los enemigos Para atraerlos ¿Qué quieres? Te tocó Por espabilado Bueno aquí nos podemos dejar caer Pero ahora mismo No vamos a hacerlo Ahora mismo Mejor que no Mejor vamos a Hacer las cosas Paso a paso Estoy maldito Estoy maldito ya Pero tú estás muerto ¿Quién está peor? A ver Ahora es por ejemplo Un buen momento Para usar los guijarros A ver Toma Y toma Ya vamos a dos Uno menos Ahí viene el del escudo Y vamos a llamar a otro ya Y al otro ¿Por qué no? Atrás Dale Uh, la puta estamina Ah, fuck Cabrón Uf Bueno, aquí se ha quedado algo Un vial de sangre Bien Cojonudo A este le vamos a dar Directamente ¿No? Espérate a ver Ah, mira, mira, mira Ay, que me querías pillar Por la espalda Que se te ha visto La intención ahí Gañan Oye, mira Más balas de mercurio ¿Y qué tenemos aquí arriba? Eh Eh Puta Dale Bueno, vale Tú me has obligado Toma A ver si con eso No llego tampoco Colega Coleguita El grupito este Sigue ahora Para el otro lado Vamos a intentar Acabar con ellos ¿No? Hay que tener mucho cuidado aquí Con aporrear los botones Cosa que yo hago mucho Yo no doy los Los golpes controlados Que sería aquí lo mejor O sea, das un golpe Una pulsación Un golpe Yo hago tacatacata Le doy varias veces Y muchas veces, claro El tío pega varias hostias Y te puedes quedar vendido Para otro enemigo Mira, ahí hay uno detrás de la esquina ¿Te crees que no te veo, tío? O sea, de una hostia, eh Lo he reventado de una puta hostia Vale Correcto Bueno, ahí tenemos un Una buena aglomeración ¿Verdad? Madre mía Joder Y solo tenemos cuatro guijarros Vamos a por este de aquí Joder La que me he llevado ya Vamos allá ¿Cuántos vienen? Dos Bien Escucho por ahí escándalo, eh ¿Ya está? Algueras que no acojona Te tocó Más balas Estoy reservándome bien las balas Para cuando realmente nos hagan falta Eso va a pasar Que no os quepa ninguna duda A ver Ven aquí, amigo Hay que ir atrayéndolos así De uno en uno Que si no ¡Yepa! Toma Coño, vaya leche Vaya leche que le he pegado Eh Hijo puta Venía otro Tenemos por ahí a un A un tirador No sé dónde está Pero me ha disparado ¡Uf! Venga, nos dejamos caer aquí ¡Oh! Es un tirador Mierda Tenemos otro arriba Venga, vamos Toma ¡Hostia! ¡Uf! Cuando te enchufan Te ponen a caldo, eh ¡Joder! ¡Joder! Vale, dos por la izquierda Dos por la derecha Mal rollo, eh Y el de arriba con el arma ¡Venga! Los otros dos Ahí están Más viales de sangre ¡Y a por ello! Cuidado Me están disparando ¡Joder! ¡Muere! Gracias Ahí vamos pegando volteretas Para evitar los disparos Del capullo ese Vamos rápido ¡Uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡No! Bueno Ya hemos limpiado esto Muy bien, muy bien Limpito Joder Joder, lo que suena ahí, ¿no? ¡Eh! Fragmento de piedra de sangre Muy bien Vial de sangre Joder Joder, qué mal rollo da esto, tú Me da miedo, eh Avanzar, en serio Hay momentos que no sé yo No me parece que seas de por aquí Vaya Te has quedado fuera en una noche de cafetería Oh, pobre, pobre Pues no, no Parece que me ayuden mucho, ¿verdad? Ya, ya, ya Ya me lo has dicho una vez Yo con una vez ya Con una vez ya me entero Bueno, no sé si ir por aquí O probar otra alternativa Siempre está bien echar un vistazo por otros lugares Por si nos hemos dejado algo Algo interesante Bueno, de hecho ahí nos queda un tío Y ni uno tiene por qué quedar Ni uno, vaya ¿Cómo me he dejado esto aquí? ¿Vale? Bueno, viales de sangre Parece que no van a ser problema Tenemos unos cuantos Y aquí hay algo también Bien Bueno, pues yo diría que Sí que hay que ir por allí, eh Habrá que Habrá que ir A ver A ver que me encuentro De verdad Eh No sé si habrán más Bueno, tengo Seis costes El molotov Me la he hecho, ¿no? Vamos allá Uno Dos Y vamos Uf Con los costes el molotov Es bastante fácil La verdad Matar un ogro O un troll Como lo queráis llamar Parece un troll Más bien, ¿no? Pues eso Un troll Pero si no llevamos Costes el molotov Pues no es tan fácil Para nada Bueno, aparentemente Por aquí No parece que haya nada más Venga, continuamos Eh Ahí se escucha algo, eh No sé qué es Cerrado por un dispositivo Qué bien Ah, mira Esto de la Rocío de sangre fría Muy bien Qué hay aquí Que suena tanto Lobos Lobos famélicos De hecho No son hombres Lobos potentes Son Son lobos Lows Pero vaya Ya os digo Aquí cualquier lobo Low Toma Ven, ven A lo mejor Le puedo pegar A través de ahí O a lo mejor No Lo intento Pero no Trate que aquí Vienen más Pues vaya hostia Que pega eso Tío Muérete ya Coño Venga, otro menos Alguien me está disparando Venga, coño No, no Puta que lo parió Joder Ojo Ese te la ha llevado así En En el lateral Así Bueno Ha estado bien Esa ha estado bien Además se la merecía Que es lo que más me gusta De todo Hostia Pues mira Vamos a darle con esto así Toma Ah Solo aguanta una hostia Bueno, cuando pegamos con el arma así en grande Es lenta Pero evidentemente Pega Pega muy bien Pega muy bien Y bueno Tenemos un montón de viales de sangre Así que por ahí No tenemos que preocuparnos De momento No tenemos que preocuparnos Por nada Venga Vamos allá Ahora qué Now what Hostia Cuidado Cuidado Esos si son hombres lobo Y encima dos Esos que al principio Me han partido la cara Pues dos No hay nada Ah, mira Fragmento de piedra de sangre Oye Me encantaría ya Activar un checkpoint O activar un atajo Porque si no Cuando me maten Me va Me va A tocar la moral Vamos a intentar No llamar la atención De los hombres lobo De momento Los pasamos de largo Cuando ya no haya más remedio Pues que sea lo que tenga que ser A ver Fragmento de piedra de sangre Aquí hay una caída Pero no quiero tirarme Porque a lo mejor Luego no podemos subir Y meto la pata Ya veremos Siempre tenemos tiempo De volver Y explorar De nuevo Mira Más guijarros Hostia Pues esto Esto va a ayudar Esto va a ayudar Bueno Pues parece que aquí No tenemos otra salida O nos dejamos caer por ahí O intentamos acabar Con los lobos Yo creo que si lo hacemos Con los coches El molotov Igual podemos con ellos ¿No? Me da miedo No es coña Joder No tío Mira Los dos le he dado Atrás Venga Venga Ahora A repartir No 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 Ahora sí Venga Este es el que me interesa A mí Que es el que está tocado Venga Vamos Dale 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 No Ese no Al otro Al otro Joder Joder Putas bestias feroces Joder Muy bien Muy bien Que coño Venga Tanto esquivar Otro ogro Muy bien Y esto que A donde lleva esto Voy a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Nos vamos a equipar La antorcha Buen intento Te respeto Te respeto Tenías que intentarlo Claro Otro Venga A casa Que llueve ¡Bum! Como cae el tío rodando Me encanta Vial de sangre Yo creo que más de 20 No se pueden coger Al menos de momento Mira un tío en silla rueda ¡Po te mato! ¡Hala! Vaya héroe que tenemos Matando a ancianos En sillas de rueda Cóctel de sangre Acre ¿Qué es Acre? Bueno Da igual ¿Qué más da? Bueno Aquí hemos salido Y aquí tenemos Más enemigos Bye bye Bueno Ahí tenemos No uno Tenemos dos trolls Dos Muy bien Muy bien Fragmento de piedra De sangre Y esto de aquí Bien Esto nos lleva Mira esto es un atajo ¿Vale? Esto es el principio Antes teníamos que ir por aquí Y dar toda la vuelta Y ahora directamente aquí Podemos acceder A donde están los dos trolls Así que me parece Un buen momento Para ir Al sueño del cazador Descansar gratamente Y Dejar el vídeo Por aquí Por supuesto Que yo creo que está bien Ya por hoy Para empezar Para empezar Yo voy a seguir Voy a seguir dándole Esto no es nada Lo que habéis visto Son solamente enemigos Apectosos Enemigos Enemigos cutres Y débiles Pero Telita Aquí vamos a ver Vamos a ver Como sufro Pero sin lugar a dudas Pues nada señores Ya estamos aquí Ya tenía ganas yo De usar un poco Mi play 4 Que la tengo ahí muerta risa Y tengo ganas De echarle un vistazo Sobre todo A esos exclusivos Que hay tan Interesantes No es que sean muchísimos Pero hay alguno que otro Que me parece Que merece la pena Echarle un ojo Y lo veréis por el canal Por supuesto Así tenemos un poquito Más de variedad Que yo creo Que se agradece siempre Pues nada amiguetes Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente Venga Peñita Hasta luego Bye